Le damos la bienvenida a Dos Leyendas, el músico cubano, ganador del Grammy, Eliades Ochoa, y viene muy bien acompañado también de Barbarito Torres, y es un gusto tenerlos por acá, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, y más que bueno, están promoviendo una presentación que van a tener en el área de Los Ángeles. Y que le esperamos a ustedes allí, ¿no? Claro. Vamos a estar. Quieren ustedes allí al Teatro Alex. El Teatro Alex mañana. Sí, sí. En Glen del California, ¿verdad? Mañana vamos a estar allí, esperamos que vaya mucha persona a oír nuestra música cubana. ¡Ea! Y dentro de esa mucha persona a verlos a ustedes. Por supuesto que sí. Ahora, ¿hay algo especial que vamos a tener en este show? ¿Que van a presentar cuántos músicos están en escena? Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. Hemos venido aquí sencillamente a dar un algo de lo que va a pasar allí. Una probadita. Sí, una... Eso es. Ay, me encanta. ¿Y será que ahí nos podamos levantar a bailar un poquito del son cubano? Sí, seguro que sí. Pero si no puede ser allí porque no haya espacio, ustedes nos invitan a la casa de ustedes. Nosotros vamos a tocar allí para siempre. Invitanos. Hacen una serenata. Nos encantaría. Invitados. ¿Cómo no? Oye, bueno, ¿cómo los tratan acá en Los Ángeles? ¿Han tenido presentaciones por acá? Como siempre, no, como siempre. Muy bien. Eso, eso, está muy bien que me haya preguntado eso o que nos haya preguntado eso, pero aquí la pasamos como siempre y entre familias todo el tiempo. Sí, qué bueno. Nosotros varias veces ya hemos venido acá con el Cuanteto Patria y con Buenavita y bueno, nosotros andamos ahora con el Cuanteto Patria, el legendario Cuanteto Patria. Claro. El legendario Cuanteto Patria. Y sabemos que hay una comunidad de cubanos, pero no es tan grande. ¿Cómo lo reciben otras comunidades como Guatemala, México, El Salvador? Sí, ya, yo te diría que yo tengo la confianza que mientras nosotros hagamos la música que hacemos, que es nuestra música tradicional cubana, nuestras raíces, nuestro repertorio que es un manantial inagotable, donde quiera que vamos, recibimos ese amor, ese cariño, ese calor humano. Claro. Ese calor humano de la gente, esa sonrisa juvenil.